¡Suscríbete! ¡Sí, somos Rosé Huevera de los Jóles de Valencia! ¡Sí, que me han hecho muy bien campeones! ¿Ya estamos otra vez? ¿No os he dicho que tenéis que evitar las discursiones capitales? ¡Sí, es que todos los años con un mismo! ¡En Navidad no se puede usar ni del fútbol ni de la tira! ¡Es el Colacao! ¡Es el Colacao! ¡Desayuno y merienda! Oye, que sí, que muy bien, pero ya se puede marchar. ¡No, no, no! Antes de irme lo tienes que pagar. ¡Ay, sí, es verdad, el dinero! No os he dicho palabras de esa lengua, y ya conozco el acento. No serás tú, Romeo y Montesco. Ni uno ni otro, si los dos te desagradan. ¿Y a estos dos qué les pasa? El medio despacio va. ¡Y si les pasa algo durante el viaje! ¡Pues mira, no estaría mal! ¡Pues vosotros se lo debemos llevar! ¡Plim, limpe! ¡Demasiado rojo! ¡Demasiado verde! ¡Ojo azul! ¡Solo faltaba el escenario! ¡Sí, claro, Bonica! ¡Eso dicen todos! ¡Pero sabemos que tú lo que quieres es robar! ¡La Navidad García de la Navidad! ¡Los alumnos de sexto se encuentran a mitad de punto! ¡No le digas miedo al palo! ¡Se buscan valiente que ayuden y se enfrenten a dar beider! ¡Ahora podíamos avanzar más atrás de la actividad que nos toca! ¡Un camis con muñeco de nieve tan real como tu señor! ¡Jé! ¡Yo no me faltaba la zanahoria para poner vela en la plaza! Siempre insultándome, tratándome mal, mantiéndome sentir inferior a ellos. Bueno, os estáis preguntando qué hacéis aquí, ¿no? ¡Directo, por favor! ¡Silencio, por favor! ¿No puedo perder tiempo? Perdone, señora, ahora mismo terminamos. Ustedes en casa de José María. Eso, y encima en segunda fila. Señora, no perdáis. ¿Cómo deberíamos estar en primera fila y no nos quejamos? Pues no sé por qué debería decirse. Sí, sí, mire, le tendría reservado un buen sitio. Eh, ¿qué tiene que ser allá por el delante? Y con lo mal que huele. Es que lo peor. ¡Huele, huele, huele! ¡Huele, huele! ¡Huele, huele! ¡Gracias!